No me van a creer, pero este bife chorizo increíble hecho en la modalidad Fast Grill demoró solamente 2 minutos y medio por lado. Es así de sencillo. Lo pones sobre una plancha de hierro fundido, un poquito de aceite para que no se quede pegado, sal, pimienta y eso es todo. 2 minutos y medio y listo. Ahora al final solamente un poco de chumichurri para el sabor y el color que queda muy, muy bien. Este es el video de la modalidad Fast Grill. Si quieres aprender más, este video es para ti. El encendido para la modalidad Fast Grill es muy sencillo. Solamente tienes que utilizar 2 kilos y medio de carbón, encenderlo y esperar la temperatura que deseas. Eso sí, si quieres saber más, te recomiendo hacer clic en el link del video y así te enseñaremos cómo. Si lo que quieres es ahumar, yo te recomiendo que utilices Low and Slow. Haz clic en el video y así te enseñaremos cómo. Si lo que deseas es evitar el humo, te recomiendo fuentes de acero inoxidable o cerámica o también planchas de hierro fundido que funcionan muy, muy bien. Lo que no te recomiendo es utilizar ni vidrio ni tampoco grea. Esas pueden llegar a quebrarse con los cambios de temperatura. También te recomiendo que mantengas tus rejillas de acero inoxidable limpias. Puede ayudarte con un cepillo o con virutilla. Eso va a hacer que evites el humo del encendido. Así también puedes utilizar los iniciadores de fuego para evitarte el humo del encendido del diario. Fast Grill es la modalidad de alta temperatura de quebril. Pero ojo, más temperatura no solamente en menos tiempo. Puedes lograr un dorado con un sabor increíble y carne jugosísima. Pero mucho más también. Por eso yo te recomiendo hacer todo tipo de pescado, hacer verduras, todos los cortes delgados también, hasta dos dedos. Con eso te vas a lucir increíble. ¿Qué cosas no te recomiendo hacer? Cortes muy gruesos ni cortes muy duros. ¿Por qué? Porque los cortes gruesos se te van a terminar quemando y los cortes muy duros no van a lograr ablandar. Por eso con cortes delgados como tipo la entraña o como este bife de chorizo, recuérdalo, dos dedos de ancho va a funcionar perfecto. Muchas gracias por ver este video de la modalidad Fast Grill de Keder IH1. Espero que les haya gustado y si les gustó tenemos muchos videos más. Así que les invito a suscribirse al canal y puedan revisar recetas todos los días. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!